El tomate es el tomate, igualito, es un tomate. Entonces esta semana hablamos del tomate, el tomate a pera, el tomate grande, el tomate verde, el tomate pequeñito, el tomate grande, el tomate maduro, el tomate inmaturo, todo aquí en el láctico. Ustedes esta semana lo van a tener con una experta maravillosa, con un profesor de universidad, con un chef que demuestra siempre de ser un chef. Bajen otra vez que yo les digo que este domingo a las 12 del día aquí estaré.